ChatGPT actualmente es un fenómeno mundial. Si has utilizado esta herramienta, probablemente te haya salido una imagen como esta. Gracias a la alta demanda que ha tenido esta herramienta, los servidores no han dado abasto. El día de hoy te voy a mostrar una alternativa para que puedas ingresar, que inclusive considero que es mejor que ChatGPT. Si no sabes qué es ChatGPT, te voy a dejar un link en la descripción de este video para que vayas a ver un pequeño tutorial. ChatGPT utiliza una tecnología que se llama GPT-3, creada por la misma empresa OpenAI. Debido a este difícil acceso en los últimos días y muchas personas me han escrito indicando que no tienen acceso a esta herramienta, nos fuimos a la fuente de ChatGPT. ¿Cómo ingresar a esta herramienta? Muy sencillo, vas a ir al link que te voy a dejar en la descripción de este video, que es una versión beta. Vamos a ver una pantalla como esta y vamos a registrarnos con nuestro correo electrónico. Una vez que ingreses, este es el menú que vas a ver. Aquí ya vamos a empezar a ver algunos beneficios por los cuales considero que esta es una herramienta mucho más poderosa que ChatGPT. Aquí podemos ver una pantalla que aquí podemos escribir y preguntarle a la herramienta cualquier necesidad o requerimiento que tengamos. Ahora, ¿qué es lo más interesante? Aquí podemos ver algunas cosas. Por ejemplo, esta herramienta es mucho más rápida que ChatGPT. Vamos a hacer la prueba. Vamos a preguntarle a la herramienta si nos puede indicar 5 hábitos para ser una persona más productiva. Y aquí, a diferencia de ChatGPT, no tenemos que poner el Enter. Simple y sencillamente nos vamos aquí abajo y le vamos a dar Submit. Y automáticamente la herramienta nos empieza a escribir. Aquí ya nos dice la primera, la segunda, la tercera. Y aquí también nos va a decir la cuarta y la quinta. Como logras observar, es una herramienta bastante rápida, a diferencia de ChatGPT. Aquí, otra de las cosas que podemos ver que no trae ChatGPT es que nos permite el menú generar diferentes acciones. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo de lenguaje que es el que está utilizando ella. Podemos escoger cuál es el modelo que más nos interesa. Aquí tenemos varias opciones. Actualmente estamos utilizando el DaVinci 003, que es la última versión. Pero si quisiéramos cambiarlo, podemos cambiarlo por versiones anteriores. Vamos a dejarlo en el último. Acá, muy interesante, es que podemos jugar con esta temperatura. Esa temperatura más que todo nos va a decir cuál es el grado de precisión de las respuestas que nos va a estar indicando. Y obviamente también la versatilidad a la hora de conversar con un humano. Aquí este dato es bastante interesante. Aquí podemos, a diferencia de ChatGPT, que si vos le preguntas a ChatGPT, normalmente las respuestas son relativamente cortas y no tienen como una respuesta bastante amplia. Aquí nosotros podemos ampliar el número de palabras. Podemos aquí jugar con esto y ampliarlo hasta prácticamente 4,000 palabras. Entonces, acá nosotros podemos jugar con esto y ya le damos algunos parámetros. Ahora bien, adicionalmente a esto, vamos a ver acá en el menú principal, aquí podemos ver también cómo nosotros podemos también guardar algunas respuestas. A diferencia de ChatGPT, aquí en el borde izquierdo o el lateral izquierdo, ChatGPT nos guarda los chats que ya hemos consultado. Esta herramienta no los va a guardar automáticamente. Sin embargo, lo podemos guardar de esta forma. Por ejemplo, este resultado, si lo quisiéramos guardar, nos vamos aquí donde dice Save. Le vamos a dar guardar, le ponemos un nombre, por ejemplo, hábitos productivos y le damos guardar. Y automáticamente nos va a guardar aquí la respuesta. Aquí nosotros podemos cambiar los diferentes ejemplos que hay, pero si queremos volver a esa respuesta, nada más le damos acá y automáticamente nos da esta misma respuesta. Esto funciona igual que ChatGPT, si quisiéramos preguntarle sobre esto mismo, simple y sencillamente nos vamos acá, le damos un Enter y le decimos, me puedes ampliar el punto 1 y aquí nada más vamos a corregir esto. Me puedes ampliar el punto 1, aquí nos falta una L, listo, le damos Submit y automáticamente aquí nos va a ampliar el punto número 1. Algo muy interesante con esta herramienta es que estamos a un nivel más alto que ChatGPT, porque nos fuimos directamente a la fuente. Esta tecnología que es GPT-3 nos va a permitir nosotros desarrollar emprendimientos basados en esta tecnología, por lo cual esta opción a la cual estamos accediendo nosotros es totalmente gratis. Sin embargo, también nos permite comprar o pagar por una versión donde podemos acceder a través de un API, que es por ejemplo la conexión que tiene esta tecnología con una aplicación que podamos crear nosotros y nos podemos pegar a esta herramienta. Actualmente cuando utilizamos esta herramienta, la versión gratuita nos va a permitir, por ejemplo, si quisiéramos darle una actualización, le vamos a dar acá y automáticamente lo que nos va a aparecer acá es, por ejemplo, el método de pago o el precio. Pero aquí nos va a aparecer el uso. Abajo de configuración va a aparecer el uso. Aquí la herramienta nos va a dar todo el historial del consumo que hemos utilizado. En esta ocasión nos dieron 18 dólares de crédito. Actualmente yo he estado utilizando la herramienta y solo he consumido menos de un dólar. Así que podemos utilizar la versión gratuita y no vamos a tener ningún problema para el uso que le podamos dar. Si quisiéramos generar una herramienta para poder conectar esta tecnología, ahí sí tendríamos que buscar una versión paga que aquí la herramienta nos permite a través del API. Aquí podemos conectarnos, pero ya es una situación muy técnica de que lo podemos explicar en otro video. Ahora, el fin de este es, voy a explicarte todavía más opciones. Aquí, por ejemplo, yo puedo cambiarle el nombre a la organización, si quisiera. Ahorita está Oscar Pruebas y aquí podemos ver algunos ejemplos. Aquí podemos ver algunos ejemplos de lo que hace la herramienta. Si quisiéramos traducirlo, también lo podemos traducir muy sencillo. Nada más nos vamos aquí arriba o le damos clic derecho, si tenemos Windows, y le damos traducir al español y automáticamente nos va a traducir al español toda esta ventana. Entonces, aquí podemos ver todas las aplicaciones o todos los ejemplos que podemos hacer con esta herramienta. Vamos a pedirle a ver si nos puede decir algunas ideas de negocio. Yo sé que a muchos les gustan los negocios y a los que frecuentan este canal les encantan también los negocios, así que les vamos a dar algunas ideas para que puedan crear negocios con este tipo de tecnología. Ahora, vamos a preguntarle que piensen algunas ideas que combinen la realidad virtual y el fitness. Me parece un nicho muy interesante lo que es el fitness y la realidad virtual. Automáticamente, aquí nos empieza a dar varias ideas. Aquí podemos ver, por ejemplo, un entrenador virtual en realidad virtual que ayuda a los usuarios a realizar los ejercicios personalizados. Interesante. Una plataforma de juegos deportivos virtuales con baloncesto, el fútbol, el hockey, en que los usuarios puedan competir con otros de forma virtual. Interesante. Un simulador de realidad virtual que permita a los usuarios navegar por diferentes escenarios de fitness mientras realizan ejercicios. Una aplicación de realidad virtual que permita a los usuarios verificar su progreso en el fitness con el uso de gráficos y estadísticas. Una aplicación de realidad virtual que permita a los usuarios unirse a clases virtuales de fitness con otros usuarios. Y por último, una plataforma de realidad virtual que permita a los usuarios ver consejos y tutoriales de expertos. Aquí se quedó en en, pero no te preocupes. Si se queda ahí pegado, nada más le volvemos a enviar y automáticamente él empieza a generarme más ideas y termina, por ejemplo, la idea que dejó, como decimos nosotros, a medio palo. Ok, entonces aquí podemos ver otras ideas. Una aplicación de realidad virtual para competir con otros usuarios en carreras virtuales. Y por último, un simulador de realidad virtual para crear rutinas de ejercicios personalizadas para los usuarios. Otra característica muy interesante que trae esta herramienta, que no trae ChatGPT, es que nos permite, si ven acá, nos permite con este botón lo tocamos y nos permite ya sea que nosotros grabemos un audio o que subamos un audio y automáticamente nos va a transcribir el audio en texto. Ya sea que subamos un audio en español, nos va a transmitir ese audio a texto en español. Si lo subimos en inglés, nos lo transmite en inglés y en portugués y en cualquier otro idioma. En resumen, ¿por qué considero que esta herramienta es más poderosa que ChatGPT? Primero, nos permite el acceso sin tener ninguna limitación, o sea, no están caídos los servidores. Segundo, es una herramienta que nos da respuestas mucho más rápidas como lograste ver. Tercero, nos permite realizar diferentes ajustes que ChatGPT no lo permite. Cuarto, nos permite alargar la cantidad de texto en las respuestas que nos da esta herramienta. Quinto, nos permite mediante la voz, ya sea grabada o subida, transcribirla a texto. Y sexto, y para mí lo más poderoso, es que esta herramienta nos permite, a través de los ejemplos que te mostré anteriormente, diferentes casos de uso que nos pueden dar ideas para nosotros crear nuestras propias aplicaciones, nuestras propias herramientas que simplemente se conecten a este API para que entre ambos puedan brindar un producto o servicio final y podamos monetizar. Y así está la tecnología de avanzada. Con esta revolución que estamos viviendo de la inteligencia artificial, sin duda, si no lo montamos en el barco, nos vamos a quedar atrás. Probablemente muchos hayan dicho de que sí, van a perderse empleos, sí, probablemente se vayan a perder empleos, pero lo más interesante de todo esto es que aprovechemos definitivamente estas herramientas para poder subirnos al barco y aprovechar las oportunidades. Porque sin duda, estas herramientas llegan para facilitar nuestras vidas, llegan para facilitar los procesos, nuestros negocios y lo único que tenemos que hacer es adaptarnos a ellas, aprender de ellas y no dejarle todo el trabajo a ellas. Es muy importante tener criterio propio y tener pensamiento crítico para no depender al 100% de estas herramientas. Espero que te haya gustado este pequeño tutorial. Ya sabes, si no te entra chat GPT, ya puedes ingresar a esta herramienta. Así que, si te gustó, déjamelo saber con un like. Y si eres nuevo por acá, te invito a suscribirte y encender la campanita para que no te pierdas las próximas enteras. De momento, te voy a hacer una especial recomendación de este contenido que te voy a dejar por acá para que sigas desarrollando esas capacidades y habilidades con la inteligencia artificial. De momento me despido, nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.